y oramos por ellos, Señor, tú por los medios de que ellos regresen a tu camino para servirte y siempre era nuestra oración, no sabemos cómo vas a hablar tú, Señor, pero háblales háblales que ellos entiendan que tú les estás llamando, porque ellos tienen un ministerio, hermanos siempre han tenido un ministerio en el cambio del Señor, y tú sabes, Señor, qué es lo que vas a hacer en sus vidas y pues fue la niña, hermanos, por medio de la cual Dios habló a su niña y gracias a Dios, fue un medio, hermanos, pero gracias a Dios que la bebita aquí está con nosotros que está sana y salva, hermanos, y ella es un milagro de nuestro Dios y por eso, hermanos, salvo y glorifico al santo nombre de nuestro Dios y sigan adelante, verdad, cada uno de ustedes sirviendo a Dios como Dios se merece que les llevamos, hermanos, el Espíritu en verdad y gracias, Ale, porque nunca dejaste a mi hija Ale siempre le decía a mi amigocha amigocha, vamos a la iglesia y yo le decía a ella, busca Ale, júntate con Ale y hermanos, gracias a Dios por lo que les ha hecho Amén Entonces el Señor por todo lo que ha hecho todo fue un plan de Dios después de que, bueno, movimos un poquito de tiempo después de que el Señor nos habló por medio de nuestra niña después del fin de año Dios nos volvió a hablar por medio de un siervo del Señor en la iglesia de mi papá Y platicando a mi esposo y yo dijimos Tenemos que servir a Dios Ya es el momento Ya es el momento que no tenemos que esperar A que el Señor nos vuelva a hablar Y hablando él y yo dijimos Tenemos que buscar una iglesia Donde trabajemos Donde hagamos algo por el Señor Llegando de Matamoros Como a los dos días Ale me habla Y me dice de ella Pastor Ezequiel, abre una iglesia Y queremos que vayas Y que te reúnes con nosotros Y creo que mi corazón se llenó de gozo Y dije Señor, este es el lugar donde quieres que estemos Y es de ti Tú vas a poner todos los medios Tú vas a hacernos sentir a los dos Y aquí estamos Y aquí estamos Sabemos que al enemigo no le va a gustar Como dice que a todas las niñas El diablo está enojado Y tiene razón Porque vamos a servir al Señor Como le dije la vez pasada Que Él va a pelear por nosotros Amén Amén Voy a interrumpir un poco hermanos Una vez más Decir, a este hermano Como interrumpen Que él va a impedir un poco hermanos